Sean bienvenidos todos a otro unboxing más de los equipos de la marca EPP. En esta ocasión haremos el review del modelo S04 Turbo, el cual es un modelo de cuatro canales análogos. Vamos a proceder a abrir la caja para ver qué es lo que contiene. Como observamos tenemos un manual de usuario, tenemos la fuente de alimentación, tenemos un mouse, tenemos los conectores para el disco duro, así como sus pernos y el grabador. Este es un grabador de cuatro canales en resolución 1080p. Como puedes ver su cubierta superior es de plástico y cuenta con tres indicadores. Cuenta con una base metálica y con sus periféricos de entrada de video, audio e internet. Este grabador cuenta con cuatro entradas de video de forma coaxial, cuenta con dos salidas en paralelo, una HDMI y una VGA. Cuenta con una entrada de audio y una salida de audio que puede funcionar como audio bidireccional, así como dos periféricos UCB en 2.0 y una entrada RJ45 para el internet. Y por último cuenta con una entrada de 12 voltios para su alimentación. Recuerden que este grabador funciona con el aplicativo HiConnect en celular y con el aplicativo IBM S4200 en computadora. Esto ha sido todo por el día de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de Facebook e Instagram para estar atentos a nuestros próximos reviews y unboxings de los equipos de la marca Edco. ¡Gracias!